Hay una mujer En sus brazos quisiera tener Cada vez que voltea y me mira Tal parece pretender Su mirada me da el peor Esas ruedas me fascinan su forma de ser Y además en lo particular Es muy linda su figura Y su carita Es por eso que sigo Sus pasos Desde que era conocí No sé que ando volando muy alto Pero siempre me ha gustado así La fruta es el pejo del árbol Que la que cae de yo por sí ¡Vamos chiquitito! 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 ¡Vamos chiquitito!